Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal Con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado En la América de Cali, suscríbanse, activen la campanita Van a tener todo lo de la América de Cali, noticias, transmisiones, entrevistas En el programa de la Mechita, bueno, todo Y fuera de eso van a ganar, porque aquí si nos preocupamos por ustedes Aquí si los premiamos, recuerden, háganlo Miren, ya muchos ganadores que hemos tenido y seguiremos dando premios Lo que quieran de la América, la tienda Pasión Americana 311-823-3376 Llaman a Sandrita, calidad, servicio, buenos precios Miren lo que ha llegado, una locura Es una belleza Y bueno, a nosotros nos ayudan Sencillamente Compartiendo el canal Dándole like a este video y siguiendo nuestras redes Bueno muchachos Clásico hoy Estaremos desde las 7.45pm con ustedes En la transmisión Para que se conecten, estén ahí pendientes Y todos a vibrar con esa transmisión que vamos a tener Con la previa y luego el partido Ok Y ese clásico que es imperdible Hoy a las 8 y cuarto Rodará la pelota del Pascual Otra edición del clásico América Cali Décima fecha de la liga colombiana Realidades distintas América entre los ocho Cali siendo el último de la tabla Asomándosele peligrosamente El fantasma del descenso Y América no se puede confiar Hoy estadio lleno El público será rojo El número 12 El jugador número 12 Pero hay que tomarlo con seriedad Como comentó En la rueda de prensa Previa al partido El profe Guimaraes Han habido muchos clásicos muchachos En donde el que peor llega Gana Y así ha pasado con América En varias ocasiones también Que ha llegado muy mal Y le ha ganado al Cali Así que con todo hoy América es el favorito Ya Siendo quinto Y el Cali último Con problemas Hoy no jugará El jugador Teófilo Gutiérrez Que fue expulsado Y dieron tres fechas de sanción Ya Y bueno En los últimos cinco partidos Les voy a hacer un recorrido Para que ustedes tengan en cuenta Este dato estadístico Que ojalá Hoy se repita Y siga la tendencia Ya El equipo Que más ha ganado En los últimos cinco partidos De clásico Ha sido el América Se ha quedado Se ha quedado Con los tres puntos En dos ocasiones Y eso es Muy importante ¿Ok? Y bueno Se han presentado Tres empates En la liga Pero en una sola oportunidad El Cali dio alegría A sus aficionados Y pasa Y pasan Y pasan Los partidos Y el Cali Está en peor situación Por eso Hoy América Tiene que Asestar Ese duro golpe Y casi que eliminar Ya del todo Al Cali De los ocho Para Seguir El camino De la victoria Ese clásico Que ganó El Cali Fue Por Copa Colombia Vamos a ver Los clásicos Que pasó En cada partido Se los voy a comentar Para que ustedes saquen Sus conclusiones Los últimos cinco partidos 17 de abril Del 2022 América 1 Cali 1 Fue en el Pascual Gol De Teófilo Gutiérrez Que abrió el marcador Al minuto 67 Por América Empató Adrián Ramos Cierto Fue un partido Donde Estuvo muy parejo No fue un partido Muy vistoso Para los que no lo recuerdan Y al final América Ahí dejó ir Los tres puntos Cuando necesitaba sonar Lógicamente Fue De todas formas Un partido En que América Trató Buscó Pero no Logró La victoria Ok El siguiente clásico Había sido O el anterior Había sido El En el Esperen su momentico Ya les digo El 5 de marzo De 2022 América En Palma Seca Asestaba Un duro golpe Ante el deportivo Cali Si señores Lo recuerdan El clásico Heroico Al minuto 41 Expulsaba El árbitro Con un arbitraje Bien pero bien Dudoso En ese partido Salía expulsado Uno de mis hijos Yaliston Martínez Y posteriormente Larry Angulo Que ya tenía de moda Hacerse expulsar Se me destemplaron Los dientes De solo acordarme Pues expulsaron Lo expulsaron Al minuto 46 En una jugada Infantil Adrián Ramos Había marcado Iniciando el partido Al minuto 9 Y América Con 9 hombres En Palma Seca Ganó Ese clásico 1 a 0 Al mando Dosorio Una de las pocas Cosas buenas Que hizo El técnico Caldez El siguiente 16 De octubre Del 2021 América 1 Cali 1 De local También América Marcó Larry Angulo El primero Un golazo Si ustedes recuerdan Y Harold Preciado Eso fue el minuto 38 Y Preciado Empataría Al 82 De penal Y se dividieron Honores En ese Partido Anteriormente Se había jugado Otro clásico Que también Había sido Bastante Importante Que fue El del 11 De septiembre En Palma Seca Cuando el señor Osorio Puso una nómina Mixta Y así Todo América Le ganó Al Cali También El debut De Dudamel 1 A 0 Golazo De Emerson Mi hijo Batallita ¿Recuerdan? Su primer gol Con la camiseta Del América Y ahí empezó A subir su nivel ¿Cierto? Y El 11 De marzo Del 2021 América Jugando En Palma Seca Le volvía Le volvía A ganar Al Cali Por Dos goles A cero Dos goles De Adrián Chorramos Otro partido Donde América Se dio un paseo Y pudo haber Goleado Al equipo Verde y Blanco Al final Si nos ponemos A ver Y corrijo El dato El 17 Fue un empate 17 de abril Del 2022 El 5 De marzo Del 2022 América 1 Cali 0 16 Octubre 2021 América 1 Cali 1 El 11 De septiembre Del 2021 Cali 0 América 1 Y el último De esos partidos Que fue el primero El 11 De marzo Del 2021 De los últimos 5 Pero el último Que les recordamos Fue América 2 Cali 0 Ha ganado América 3 Cierto Y El Cali Solo pudo empatar 2 Por liga Ok Bueno muchachos Los leo Como será eso hoy Seguiremos En esa buena racha Ganaremos Yo creo que si Hoy hay que ganar Los leo a todos Si les ha gustado el video Regálenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Menchita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Menchita 11 Y arroba Jairo Olarte Recuerden también Seguir el grupo Para hinchas Y el Instagram Hinchas de la América De Cali De Mauricio Rivera Y en Amor y Amistad No se pongan a inventar Facilito María Antonia Scandi En Bogotá Tienda online En Whatsapp 312 517 3287 Escriben Los atiende Danilo Y en Facebook Y en Instagram Arroba Antonia Scandi Detalles Desayuno Sorpresa Lo que ustedes quieran Para esa persona especial No siendo más Me despido Y hoy A ganar No siendo más